La Felicidad La Felicidad Considerando variables diversas en cuanto a sus aspectos de desarrollo durante la vida. Y claro, ustedes vieron que nosotros tenemos un concepto de que la felicidad nos pasa por determinados lugares y siempre pensamos que el éxito y el dinero están íntimamente relacionados con la felicidad. Yo particularmente creo que la felicidad son momentos y que en los momentos donde se presenta hay que agarrarla y no dejarla escapar y disfrutarlos íntimamente porque no sabemos qué es lo que sigue. Pero bueno, estos estudios sirven genéricamente para saber algunas cosas un poquito más en profundidad de esto. ¿Y cuál fue el elemento más importante para ser feliz de manera prolongada? ¿Saben cuál fue? Las relaciones humanas. Parece que lo que más importa en la vida son las relaciones humanas, los vínculos, las amistades, las relaciones de pareja, nuestra familia. Por ahí paso, los que más felices fueron, fueron los que tuvieron mejores vínculos personales. Es decir, que acá no hubo ni éxito en lo profesional o en la vida cotidiana, ni éxito en lo económico. Simplemente éxito en poder desarrollar buenas relaciones. Y eso tal vez explique por qué durante los tiempos del COVID, donde se nos cortaron así bruscamente las relaciones, nos sentimos tan mal, nos sentimos tan angustiados y nos sentimos tan deprimidos. Y habla de estar conectado. Y además de estar conectado con gente, también estar conectado con circunstancias de la vida. Por ejemplo, estar conectado con el arte, con la música, con la actividad física. Es decir, la conexión, la soledad y el aislamiento como contrapartida fueron los elementos que más tristeza provocaron. La causa de divorcio más frecuente fue el consumo de alcohol. Y, por supuesto, los hombres que participaron en este análisis estaba asociado a la neurosis y a la depresión. Pero cabe aclarar acá que la depresión venía a posteriori del consumo del alcohol. No era que se deprimían y tomaban alcohol, sino que tomaban alcohol y luego se deprimían. Y junto al tabaquismo fueron los mayores contribuyentes de deterioro de la calidad de vida y de disminución de la calidad de vida. Y la felicidad, por otra parte, contribuyó a evitar enfermedades y a que vivieran más tiempos. Incluso llegó a evitar o postergar muchísimo el deterioro cognitivo. En definitiva, y para resumir, lo que más valora el ser humano a lo largo de su vida son las relaciones. Sobre todo las relaciones humanas, las relaciones de pareja, las relaciones de familia, las relaciones con amigos. El éxito laboral o profesional y el dinero son factores que pueden contribuir en cierto modo, pero que no tienen la importancia que nosotros creemos que tienen. Entonces, si querés ser más feliz en la vida, rodeate de gente, cultivá los afectos y, bueno, hacé de la amistad y de las relaciones de familia un culto que seguramente te va a ir mucho mejor. Vas a vivir más sano y vas a vivir mucho más. Nada más, muchas gracias y hasta la semana próxima con otro de nuestros habituales micros de salud.